Empanada Ingredientes para el relleno 500 gramos de zetas 3 o 4 puerros 300 gramos de gampas peladas 2 tetabris pequeños de nata líquida para cocinar, aceite de oliva y sal Para la masa, 500 gramos de harina de trigo, un sobre de lavadura, un vaso de leche, un vaso de aceite de girasol, un vaso de vino blanco, un huevo y sal En una sartén con aceite de oliva caliente ponemos a pochar los puerros picados Cuando están pochados añadimos las setas troceadas Mezclamos, pasados unos minutos incorporamos las gambas peladas Freímos toda la mezcla Por último, añadimos los 2 tetabris de nata líquida y dejamos cocinar a fuego lento unos minutos Para la masa, ponemos a calentar un cazo con un vaso, un poquito menos de aceite de girasol y la misma cantidad de vino blanco Cuando empiece a cocer, añadimos el vaso de leche, dejamos que arranque de nuevo la cocción y retiramos En una fuente ponemos el medio kilo de harina, el sobre de levadura y un poco de sal Mezclamos bien y vamos añadiendo despacio la mezcla del cazo Trabajamos primero la masa en la fuente ayudado con una paleta En una superficie plana, espolvoreada con un poco de harina para que no se nos pegue, trabajamos de nuevo la masa Partimos la masa en dos partes iguales Trabajamos la primera extendiendo con un rodillo de cocina y dándole la forma adecuada Ayudados con un papel de horno, enrollamos un poco de masa en el mismo para desprenderla de la superficie Y luego depositarla en la bandeja, con cuidado de que no se nos rompa Sobre la masa repartimos el relleno de manera uniforme Con la otra mitad hacemos la misma operación Una vez lista, ponemos encima del relleno Recortamos los bordes sobrantes de la masa que luego utilizaremos para decorar Y tapamos cerrando bien los bordes Con la masa sobrante de los bordes, decoramos la empanada a nuestro gusto Batimos un huevo y con una brocha de cocina repartimos por toda la empanada Metemos la bandeja en el horno precalentado a unos 220 grados Con calor por arriba y por abajo unos 15 minutos Controlamos de todas formas visualmente Y cuando se empiece a dorar podemos retirar Ya tenemos lista nuestra empanada, buen provecho